Ese es tu regalo tuyo, que te ha traído, muchas gracias. Mira que lindo el sombrero, que te ha traído regalar un sombrero. Muy lindo. Ya lo voy a aguantar. No quiere? No, no quiere, ahorita está maravillada. ¿Qué pasa, abuelita? No me deja, mi hijito. Esperemos, ya le va a pasar. Hoy es un día muy especial. Se está celebrando el cumpleaños número 100. Es el cumpleaños número 100 de la señora Rosa Angélica Salaberry. Cumpliendo 100 añitos. Y se le va a hacer una fiesta muy especial por su cumpleaños. La están arreglando, la están peinando para que... ...este como siempre, ella quiere estar bien arreglada. Ya voy a ir a tu casa, mami. A la casa, no. Por la plaza, me demandan el lugar que no hay por eso. No hay por eso. Vamos a ir a los viejos y que lo hagan bailar hasta acá. Desde temprano se están preparando la comida para poder atender a todas las amistades de la señora Rosa Angélica que van a ir a visitarlo por su cumpleaños. Vamos a ver el rico cuy. Vamos a ver el rico cuy. Ve. Está la rica papa. Todos participan acá. Están organizados. Acá están cortando el cuy. Y ahí vemos que ya lo están friendo. Ahí está. Ve. Están cortando el cuy. Y acá están volviendo la papa. ¿Chicha morada? Sí. Aquí se ha preparado la rica chicha morada. Buenos días, mamita. Me escuchará. Un beso de amor. La señora Rosa Angélica cumpliendo 100 años. La señora Rosa Angélica cumpliendo 100 años. No es un beso de amor. La señora Rosa Angélica cumpliendo 100 años. Gracias, mamacita. Esta calidad va a llevar al empate. Gracias, papacitos. Gracias, papacitos. Gracias, niñitos. Que vienen limpiamente. Bueno, son las primeras personas que ya están presentes acá en el huerto de la señora Margarita para tomar un delicioso caldo. Bueno, ahí tenemos a la señora Rosangélica Salaberry, que está acompañada de su hija, que lo van a llevar a cambiar. Gracias. Bueno, son las personas que están cortando el cuy. En la forma que corresponde para freír. Cien años, cien cuyes. Ahí está. Plato de fondo, el cuy con papa colorada. Bueno, ya lo están poniendo muy guapa, muy bella, a la señora Rosangélica Salaberry. Hoy cumple cien años. Hay manos de sus hijas que lo están arreglando para que... Es como una reina. ¡Uy, qué bonita la reina! ¡Ah, la belleza! ¡Ay, qué bonita la reina! ¡Uy, qué bonita la reina! ¡Ay, qué bonita la reina! No, yo no quiero estar ahí a los sombreros, la reina. que linda que esta que linda este saco esta es preciosísima que linda este saco que linda que guapa, falta su corona y ya esta, esta es su corona que guapa esta es la reina de Parisa muy bien, ya se cambió ya se arregló esta bellísima la señora Rosa Angélica que hermoso que hermoso si ahorita, ahorita ya puse gracias papito que cumplen cumplen 5 canso, si porque estamos cantidad por su culpa por su culpa somos 200 Dios muy agradecido con que te voy a pagar tantos hijitos ha tenido que voy a pagar tiene que estar alegre, alegre no se llora hoy día no nos sentamos en la gracia vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá allá van a estar sentados los reyes de España ya vamos allá prima una silla para la abuelita donde la sentamos ahí está con ella ahí está 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 no una silla una silla una silla una silla una silla una silla bonita una silla bonita una silla bonita ¿dónde lo van a aceptar? una silla blanca ¿silla blanca? o la silla? ¿cáte decirla? ¿cáte decirla? ¿cáte decirla? no no! sí 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 no, no no, no no esta silla clica muy bonita ¡cáte dice! ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Hola. Hola, Sebastián. Son unas personas que ya están presentes para participar de esta fiesta que se realiza por su bonomástico, la señora Rosa Angélica Salaverde. Tenemos a familiares, primos, parientes. Están preparando. Estamos aprovechando de sacarnos las primeras fotos. Hoy es el día. Bueno, se está terminando de decorar la mesa. Tenemos ahí el número de tallos. Sí, 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 sí. Bueno, siguen llegando los familiares de la señora Rosa Angélica para saludar. Nos vemos aquí con los niños. Hola, Sebastián. Perdita. ¿Cómo estás? Josefina, les ama. Lo vamos a seguir viendo todavía. Un pequeño presente. Un pequeño presente, ¿sí? Para acá, para acá. Llamo más. Sí. Vamos a poner el regalo en un solo. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Bienvenido, señor. Gracias, señor. Nos siguen llegando los familiares de la señora Rosa Angélica Salverde. ¿Qué está por ahí? Te ha traído tu regalo también, la señora te ha traído tu regalo, imagínate. La señora es amiga de Margarita. Es muy buena gente, te ha traído tu regalito, pero para ti, para mí no me ha traído nada. Ya que va. Esta es la tumbadora, ¿qué dice? Ya lo dijo. Ya quiere tumbar usted. Esta es la tumbadora, pero vamos a probarle su espeta. Si es que está buena, pues a ver, don Juanito, salud. A ver, salud, señor. Vamos a probar para ver si nos tumba. Bueno, por el millón es la señora Rosa Angélica, su mamacita. Bueno, el señor Margarita está catando la chicha. La chicha tumbadora, ¿no? Una chicha especial, entonces, por el día de hoy. Ahí en el pantalito, en el pantalito. Esta está mejor. A ver, señora Agrippina. A ver. ¿Quieres probar la tumbadora? Claro. ¿Por qué le llaman la tumbadora, señora Margarita? Ah, dice que esta chicha, pues sale ya, este, por ejemplo, en nuestra tierra. Esta chicha, entramos a la mesa, a la comida, ¿no? Y después salimos, a la salida de la puerta, nos esperan ya con los baldes, con la chicha, y nos dan un cacho a cada uno. Que debe caber más o menos una jarrita de este tamaño, el cacho. Nos dan un cacho a cada uno y de ahí ya salimos, pues que ya. Ah, por eso le llaman la tumbadora. A ver, ¿qué tal está, señora? Muy agradable, está riquísimo. Con tal que no nos tumbe. Muy bien, salud, salud. Entonces, sírvanse. Están degustando la chicha que han preparado por los 100 años de la señora Rosangélica Salaguerre. Se quiere, don Margarita, que le eche un poquito más de azúcar. Muy bien. Vamos a ver, entonces, lo primero trago del día. A ver, don Margarita, cuando sepa que pruebe, pues, y de el visto bueno. ¿Qué tal está la tumbadora? Vamos a ver qué tal está la tumbadora, gracias. A su salud con todos los familiares, con la señora Rosita por su cumpleaños. Gracias por invitarme nuevamente a esta fiesta, gracias. Salud. Buenas a los chicharos y me voy para allá. Gracias, señora. Comadrita, chicha, chichita. ¿Quieres probar la chicha? Comadrita, me va a mandar la cerveza. Un ratito, por favor, está filmando y nada. Qué rico. Qué rico. Sí, creo. Bueno, es un día especial, por el cumpleaños de la señora Rosangélica. Acá están filmiendo en los frijoles para allá. Cabrito. Bueno, entonces sigue ligando la familia. Es que se está hablando con teléfono de su sobrino carnal allá. Ay, ya. Es como se parece. Se llama. Se llama. Se llama. ¿Cómo se parece a ella? Bueno, sigue ligando los familiares de la señora Rosangélica. Tenemos un sobrino, el señor Alberto. Que ha venido ahí. Sí, aquí está con su sobrino Beto. Con su sobrino Beto. Ahí está. Hijo de su hermano, Felipe. Hijo de su hermano. Bueno, toda la familia, toda la familia ha venido hoy día un día especial. Por el cumpleaños de la señora Rosangélica Salaverri. Son las primeras personas que están presentes. Acá. Esta señora que infla los globos. Ahí está. Se está terminando de decorar. Lo que es la mesa que tenemos para la piñata. Las primeras. Vamos a comenzar nuestra celebración ya en sus desubicaciones. Bonito. Con las palmas. Con las palmas que recibimos al Señor. Los que caminan por la piñata, 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 Señor. Por qué más podemos darle gracias a Dios en este momento. Hay una cosa muy importante que le interesa al Señor. El haberte reunido con tu familia. El haberte saludado. Escucho por ahí bastante. Yo tengo un oído un poquito bien delicadillo. Hola, te presento a mi sobrina. Te presento a mi hija. Te presento a todos los presentes. Porque quiere decir que hace tiempo que no se reúnen. Entonces, esto vamos a verlo ahora en esta pequeña evaluación que vamos a hacer. Y vamos también a ofrecer a Dios algo. Dios dice que hermoso, que lindo cuando las familias se reúnen alrededor de la presencia de Dios. Y hoy también, por nuestra hermana Rosa Angélica Salaberry. Damos gracias a Dios. Si Rosa no hubiese permitido formar una familia, no estarían acá ustedes. A medida de la que permitió, junto con su esposo, con José Ciprián. Vamos a pedirle también a Dios por él. Amén, hermano. Que la gracia fue de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre de la Comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Damos gracias a Dios por el don de la vida que le ha dado a Rosa Angélica en esta mañana. Aquí alrededor, con este techito tan bonito que es la naturaleza que Dios nos presenta. No hay cosa más hermosa que alrededor de la naturaleza de Dios. Nosotros elevemos esta oración al cielo para darle gracias por la vida, por la familia, por los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir perdón a Dios primero. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dios sabe que nosotros somos pecadores. Y yo te digo que Dios persigue al pecador. No para castigarlo, sino para perdonarlo. Dios no ha venido por los santos. Dios ha venido por nosotros, los pecadores. Por eso juntos decimos, yo confieso ante Dios, todo poderoso, ante ustedes, hermanos, pecado, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos llegue a la vida eterna. Amén. La mirada del fe, una mirada del fe, una mirada del fe, una mirada del fe, una mirada del fe, la que puede salvar al pecador. La mirada del fe, una 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 mirada del fe La tarde fe es la que puede salvar al pecado. Te alabamos Padre, te bendecimos, te glorificamos, hermoso Señor, en este día nosotros, Señor, ya en esta tarde, entronizarte aquí en este lugar para que Tú seas, Señor Padre amado, el eje de la bendición de estos lugares, Señor. Te pedimos, Señor, por la mente, el corazón, pensamientos, emociones, sentimientos de cada uno de nosotros que Tú nos has reunido para poder, Señor, detener nuestro tiempo, ocupaciones para luego de apregar el cielo. Hoy, Señor, al pedirte también por la salud espiritual del alma y del cuerpo de nuestra hermana Rosa Angélica, queremos también escuchar Tu Palabra. Tomamos asiento, hermano, por favor. Lectura de la Biblia de Libros en Mil Los reproches de Natán a David Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo, había en la ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, sólo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día, el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán, Por Yahvé que vive, el hombre que hizo esto merece la muerte. Devolverá cuatro veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Te conservaré como rey de Israel y te libraré de las manos de Saúl. Palabra de Dios. Te alabamos. En el Salmo responsorial vamos nosotros a pedir perdón a Dios. Hay un Salmo muy importante que se concatena con esta primera lectura. Todos vamos a responder en la antífona. Perdóname Señor. ¿Todos? Perdóname Señor. Perdóname Señor. Perdóname Señor. Ten piedad de mí. Oh Dios en tu bondad. Por tu gran gozo, por tu gran corazón borra mi falta. Por tu gran gozo, por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifique de mi pecado. Perdóname Señor. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. Todos respondan. Todos. Perdóname Señor. Perdóname Señor. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. Pues mi falta yo bien lo conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. Tú ves que malo soy de nacimiento. pecador pecador desde el seno de mi madre. Más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Perdóname Señor. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí. Perdóname Señor. Oh Dios, un corazón puro. Renuente en mi interior un firme espíritu. Perdóname Señor. Ten misericordia de mí. No me rechaces lejos de tu rostro ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación que regocija y que mi espíritu noble me dé fuerza. Perdóname Señor. Dame tu salvación que regocija y que mi espíritu no te lo supo. La mamí dice el Señor, la mamí dice el Señor, el Señor responde. De los días de prueba, de los días de dolor, la mamí dice el Señor, el Señor responde. De los días de prueba, de los días de dolor, la mamí dice el Señor, el Señor responde. De los días de prueba, de los días de dolor, la mamí dice el Señor, el Señor responde. Le dieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos hundamos. Él entonces le despertó. Se encaró con el viento y al mar y le dijo, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después le dijo, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos así en tu hermano. ¿Cuál es la alegría de nuestra hermana Rosa en este día cumplir? ¿No? Hoy día estamos disfrazando un poquito. 100 más 1 creo que es. ¿No? Sí. Entonces, tenemos un poquito. ¿Cuál es la alegría de ella? ¿Cuál es la alegría? La alegría de ver a su familia reunida. ¿Amén, hermano? ¿Cuál es la alegría de un papá o de una mamá cuando ella es llamado por Dios, cuando mira de allá? ¿Cómo puede descansar en paz ese papá, esa mamá, cuando ve que sus hijos están reunidos y están juntos y caminan juntos? Para eso hoy día tenemos un mensaje del Señor. Nos dice la palabra del Señor. Dos mensajes que el Espíritu pone. Primero, primer mensaje, Efesios 5, 15 al 18. Nos dice, hoy día ustedes se han reunido, Dios como ustedes nos han reunido. Dios los ha reunido. Están acá porque no, porque ustedes han querido venir. Están acá porque Dios los ha traído. ¿Amén, hermano? Dios los ha traído hacia acá. No, yo venía por caminar, yo no sé por qué venía hasta acá, teniendo tantas ideas y tantas cosas. No, pero Dios los ha traído. Y tenemos que ser obedientes a Dios. Y el Señor nos dice, ¿sabes para qué te he traído? Para que pongas en la balanza tu mente, para que pongas en la balanza tu corazón, para que un poquito evalúes tu vida de hogar, tu vida social, tu vida como madre, tu vida como padre. De repente, como padre muchas veces, todavía hay personas que desperdician las bendiciones de Dios. Todavía hay hombres que arruinan una lágrima de una mujer. La mujer que tanta alegría le da al hombre. ¿No? El acompañamiento, la conversación. A ver, que te falte tu esposa para que veas cómo queman las papas. Entonces, hermano, por eso dice el Señor, los he llamado para que ustedes evalúen su conciencia. No sean tontos, dice la palabra del Señor. Estoy leyendo en mi mente, Especios 5, 15 a 18. No sean tontos. Aprovechen el día y horas de vida que yo les regalo viviendo en armonía, viviendo unidos en familia y dando un tiempo para Dios. Dios, el hijo que cuida eso de su madre, el hijo que cuida eso, en este caso de mamá, cuando una persona muere y está cerca de Dios, no muere, sino que vive eternamente junto a Dios. Libro de Sabiduría 3, ahí lo encontramos, lo estoy diciendo. Y en la otra parte, aquí para no hacer muy larga la cosita, porque dice la palabra de Dios, los hijos, huiden a su madre cuando vayan avanzando los años. Mientras ellos vivan, no les causen tristeza. Ellos ya no aguantan un golpe, ¿no? Ayer estuve en un sitio donde voy a volar, había muerto una señora, y encuentro al Señor en sillas de ruedas que se temblaba así. Le digo, ¿qué pasó? Si yo le he visto al Señor, Rafael, muy bien. No, es que ha tenido una discusión con su hijo hoy día, inmediatamente ha caído en una silla de ruedas, inmediatamente, ¿por qué? Porque ya el estado emocional, los golpes emocionales, ya con una persona mayor, ya no resistimos muchas veces. Por eso dice, hijos, cuiden a su padre, cuiden a su madre, cuando vayan avanzando los tiempos. Mientras ellos vivan, no les causen tristeza. Si se debilita el espíritu, no le diga loquito, ya fue, dice por ahí mucho. No, perdónalo. Lo que hagas con tu padre y tu madre, tus hijos darán contigo. Abandonar a tu padre es como insultar a Dios. Y el Señor maldice al hijo que ha sido la desgracia de su madre. Amén, hermano. Extracto de jugo, nada más. Extracto, porque no podemos mucho extendernos. Para eso tenemos nosotros algo. Hoy día estamos viendo florcitas bonitas. Jalón de orejas. ¿Dónde están las mejores flores? ¿A dónde tú encuentras las mejores flores? En el cementerio. Hoy día temprano a las ocho de la mañana estaba haciendo una esponja. Y miro las tremendas flores por todo lado. ¿No? Tremendas flores. Yo digo, pero ¿por qué esperan que la madre o el padre vaya a una tumba para llevarle a las mejores flores? Pero nunca le regalamos una florcita. Un día domingo. Un día domingo en la mañana, qué hermoso, ¿no? Que la mamá se levanta después de un día porque la mamá no es incansable. Cuando Dios hizo, y cuando creó el mundo, se demoró mucho para crear a la mujer. Y el ángel le dijo, ya pues señor, ¿hasta qué hora fue la mujer? Le dice, ¿por qué te demoras tanto en esa creación? No, dice, es que no encuentro. Dice, se le salen las lágrimas, se le salen las lágrimas de amor, se le salen las lágrimas de dolor. Su pie tiene que ser muy intersa, su fuerza tiene que ser muy, muy potente. No tiene que tener un corazón grande, tiene que tener una fuerza de perdón. No, porque así es la madre, ellos siempre perdonan. Ellos, la madre, el amor de una madre, va más allá de la muerte, por si acaso. La madre allá junto a Dios sigue orando por los hijos. Tú también, hermano. Por eso hoy día vemos, hermano, esta palabra del Señor. No quiero entrar a esta palabra, solamente decirles, por último, ¿no? Que acá nos narra hoy día en el Evangelio del Día, ¿no? Acerca de que cuando estamos, aquí resumido nada más, cuando estamos con Dios podemos caminar con seguridad. Como Jesús, que estaba en el fondo de una barca, venían las tempestades, se levantaban los vientos, las olas tremendas, y Jesús estaba roncando. Todavía pide un cojín para echarse, y así un cojín, y todos le dicen, pero Señor, ¿no te das cuenta? Mira, todos vamos a morir acá, se va a hundir la barca. Y Jesús le dice, miedosos, ¿por qué no tienen fe? Gente sin fe, se levanta y levanta su mano, y le dice al mar que se calma, ¡cálmate! ¿Se calmó o no se calmó? Para que nosotros también, cuando haya una tempestad en nuestra vida, cuando haya algún problema, no corramos, ¿no? Cuando alguien está enfermito, oye, vamos a ver la plata para ver si nos alcanza para la clínica, pero el Señor dice, cuando tú estés enfermo, no estés triste, no estés preocupado, sino rueda a Dios y Él te sanará. Eso es lo que dice el Señor, hermano. Recordando, pues, al finalizar este pequeño compartir, yo sé por el momento que ustedes tienen un programa, ¿no? Que el Señor también nos indica a nosotros el poder acercarnos a Dios, todos los días, hermano. Si esto no hace nadie de nosotros, ¿para qué hemos venido tan lejos? Tu pequeña oración en la mañana, que no te falta. Tu pequeña oración en las noches, ¿no? Hoy día presentamos lo mejor, todo, todo bonito. Te he visto los roguitos, como hacen vuelto artistas, haciendo las decoraciones. Todo es muy bonito, todo es corazón. ¿Por qué hacemos esto? Porque todos somos buenos, pero a veces dejamos que el mundo nos lleve a veces a cosas que nos quitan la vida, que nos quitan el entusiasmo, nos apagan la luz de la alegría. Nosotros nos aferramos a alegrías efímeras, pasajeras, una alegría de un momento, que no es malo. También un bailecito, un brinde, no es malo. Lo malo son los extremos. Todas las cosas tienen que hacer, no por pasión, sino por razón. Todas las cosas se tienen que hacer por razón. Como le decía, hoy día, entonces el Señor nos ha reunido para poder afianzar más los lazos de familiaridad en este grupo de hermanos hoy día, que está aquí en presencia de esta persona, que es tan importante para todos nosotros. Y por último, ¿qué nos dice Rosita en esta mañana? Ustedes, esta familia es longeva. Esta familia va a vivir muchos años. Tú vas a vivir muchos años, porque ahí tienes la muestra. Así que prepárense también para poder también ustedes también vivir esos años con alegría. Amén, hermano. Bien, hasta ahí vamos a ofrecerles la cancioncita que vemos. Ahí sentaditos nomás, hermano Carlos, vamos a ofrecerle una cancioncita que hemos preparado para nuestra hermana Rosita. La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba. La que me da su amor, sin condición, a mi madre, yo le canto la canción, a mi madre querida. La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción, a mi madre querida. En el mundo de las aves, en el mundo del viento, brillará bien tu amor, para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, y yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, hoy que es tu cumpleaños, las estrellas del cielo, brillarán en tu amor. El canto de las aves, en el mundo del viento, brillarán en tu amor, para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Bien, hermanos, ese es el corazón que late dentro de nosotros. Si sentimos una emoción, es porque verdaderamente todos somos buenos. Dios, cuando hizo la creación, dijo, se contentó, dijo, todo está bien. Entonces debemos también nosotros vivir siempre unidos en el amor, con un mismo proyecto, con un mismo amor, con una misma alma. Y siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo que hagamos. Así puede vivir la familia. Cuatro cosas. Primero, pónganse de acuerdo. Segundo, vivan unidos en el amor. Tercero, vivan unidos con una misma alma. Y cuarto, vivan unidos con un mismo proyecto. Amén, hermano. Bien, Filipenses 2, por si acaso, lo que leen la palabra de Dios, en el libro Filipenses 2, encuentras esas recomendaciones de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para hacer nuestra pregaria universal. Mira, ahí, ahí. Sí. Sí, Cristina. Vamos a pedir a Dios por nuestra hermana Rosa Angélica Sarabero Ibarverde, para que el Señor le siga dando a ella también esa salud del Espíritu, principalmente de su alma, en la alegría que hoy siente, por ver a toda su familia reunida. Roguemos al Señor. Damos gracias a Dios, pedimos a Dios también que nos dé la fuerza, el agradecimiento, por los años de vida que también me tiene preparada para Él y para toda su familia. Roguemos al Señor. Por las familias que se han desprendido de esta familia y que han ido formando otras familias, para que el Señor también les ayude a acercarse a Dios, que nos quiere regalar algo muy hermoso. Las aulas nos regalan los conocimientos, pero Dios nos regala la sabiduría, para que Dios nos mantenga las familias unidas. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el don de la fe, porque al reunirse para esta celebración que ustedes van o están haciendo, le han dado primero lugar a Dios para darle gracias por la vida de nuestra hermana Rosa Angélica. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, en unión con el Espíritu Santo que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomamos asiento un momentito, por favor. Amén. El fotógrafo, por favor. Así queremos ver a las familias y a los que nos han reunido. Madre Nuestro, tú que estás, que nos llaman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a tu exploración. El amor, el amor, que tu hijo nos brindó, el amor, que tu hijo nos brindó, el amor, que tu hijo nos brindó. Juntos decimos, hermanos, Dios quiere que tus labios germen, para poder sanar, liberar, para poder, dentro de tus pensamientos, sentimientos, emociones, hacer la obra de conversión, para que puedas vivir y disfrutarlo de la vida. Para ello juntos decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación, mal, líbranos de todo mal, Señor, líbranos de todos los males en esta comunidad familiar, Señor. Líbranos, Señor, de las tentaciones, de los malos pensamientos, Señor, Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles. La paz le dejo, mi Padre, hoy, dándose en nuestros días el mismo don de la paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, Señor, de esta comunidad, Señor, que hoy rinde homenaje, y, Señor, a tu presencia y por el don de la vida, de nuestra hermana Rosa Angélica Sarravela y Valverde, Señor, para que tú, Señor, hoy día también derrames en ella también la paz, en su espíritu, su alma y su mente. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, de todos vamos a decirle, Dios te salve, María, y en la herida de la paz, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el producto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, por la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, ave María Purísima, ave María Purísima, ave María Purísima, vamos a terminar haciendo un pequeño reposo también, por su esposo, nuestra hermana Rosa Angélica, por José Cipriano, para que el Señor también hoy día, que hay pies en el cielo, por sus hijos, que ha sido llamado por el Señor, ¿no? Vamos a pedir por todos ellos, que por la misericordia de Dios y la oración de todos nosotros, ellos tengan hoy día el descanso eterno junto al Señor. Amén. Pedimos a Dios también en este día, especialmente por José Cipriano, una vez más, que por la misericordia de Dios y la oración de todos nosotros, José Cipriano, descanse en la paz del Señor. Así sea. Extendemos nuestros hermanitos, vamos a recibir la bendición del Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición con el signo del agua bendita. Habíamos también, en nuestro plegón universal, pedido a Dios que los bendiga y los guarde en su corazón, a todos los que han venido con buena voluntad en este día, unirse a esta oración. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que mire con buenos ojos a sus hijos y el progreso también, para que puedan ustedes también vivir dentro de la paz y la alegría del corazón del Señor. Salud. Gracias. Salud. 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 ¡Gracias! 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 A veces cuando estaba echando la agua bendita estaba un poquito que me sonreía porque una vez estaba echando agua bendita y una señorita dice uy, ahora mi maquillaje, cuánto me ha costado por eso me cajo a veces un poquito de risa pensemos en la bendición de Dios hermano el agua bendita para nosotros significa poner también toda nuestra mente, pensamientos, sentimientos a los pies de Cristo Jesús que esta celebración haya sido elevada nuestro Padre amable, leo de la vida por medio de Jesucristo, su único Hijo en unión con el Espíritu Santo y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes y con su Espíritu nos damos un abrazo de paz a ver ahora sí, un abrazo de paz como familia todos juntos que te he cantado y escucha que te imploramos por la salvación y escucha al Gorde a tu pueblo y escucha a tu pueblo que le jantazo y escucha que ya imploramos por la salvación Que alguien te lo pone, más sabor y comer, que se sienta a ver, lo que va a pagar, que alguien te lo pone, más sabor y comer, que se sienta a ver, lo que va a pagar, que unido todos cantemos, que va el Señor, que unido todos gritemos, que le volamos a pagar, No queremos la paz, 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 queremos la paz, un aplauso fue aquí para todos ustedes, gracias por habernos invitado en marzo, por habernos tomado asiento, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 A medida que vas escalando a perdonios en escalera de la vida te irás acercando más a mí irás creyendo que yo soy tu dueño soy tu yo soy tu padre soy tu todo para ti entonces señores nosotros también ya estamos sobre sobre los 50 sobre los 60 para arriba la mayoría de hermanos estamos ya mayorcitos y tenemos que pensar prepararnos en el camino para ir encontrarnos con nuestro verdadero padre nuestro verdadero Dios, pero gracias a Él que nos dio un padre y una madre que nos supo formar nos formó como personas útiles a Dios útiles a la patria útiles para nosotros mismos siempre nos inculcaron la oración del trabajo el amor al trabajo nosotros hemos sido 13 hermanos hasta 14 de los cuales quedamos 8 6 mujeres y 3 varones entonces nosotros quisiéramos estar siempre unidos siempre en el amor de los papás que nos criaron y en el amor de Dios que nos da pero muchas veces no se puede porque vivimos en diferentes sitios pero hoy día que estamos reunidos en este día tan importantísimo para nosotros para mi madre el padre ya lo antecedió en el evangelio y en la lectura donde dice ama a tu padre y a tu madre si quieres tener una religión y nosotros de niños hemos sido muy felices hemos correteado el campo hemos ido a traer los pajaritos hemos ido a traer las mariposas hemos ido a los campos a las chacas a recoger lo que sembraban mis padres muy trabajadoras bendito sea el nombre de José Cruz Cipriano Torilio que lo tenga en la gloria es el señor que está acá presente acá está la hija belada hay que apelar hija de mi hermana aquí les te da atención ahí es una foto de mi padre una foto linda solamente aquí le dice que se vea no conocía la foto queridos señores queridas señoras no conocía la foto pero desde ahora la comprometo a mi tía Cristina que me la pase porque la quiero tener yo honrada yo honrada y emocionada de estar en el cumpleaños de mi abuelita que no todas las personas tenemos la dicha y la bendición de llegar a este edad en representación de mis hermanos pues hemos venido a celebrar este día tan especial muy emocionados muy gustosas de tenerla entre todavía entre nosotros y muy fuerte sobre todo y orgullosa orgullosa de también ser una cipriano y que corra por mis venas de la bellosa la berri orgullosa de muchas felicidades abuelita por la colombia querida familia esta es la reseña hay tanto que hablar de esta hermosa mujer pero tampoco se puede cansar al público hermanos familia esta es la foto de mi padre y mi madre de todos mis hermanos y aquí aparece la casa donde hemos nacido y hemos crecido todos hemos nacido en esta casa se llamaba casa hacienda porque mi madre fue hacendada por herencia de mi abuelo Germán Salaberry excusa así se ha llamado mi abuelo entonces aquí hemos crecido nosotros llenos de todo llenos de alegría llenos de amor llenos de todo hemos sido los niños más felices de la tierra me parece porque teníamos arraudables cantidades de comer sea en verduras sea en menestras sea en todo todos teníamos llenos la casa los cerrados llenos de refletos que mi madrecita vendía por camionadas para su pío de todo tipo de comida entonces nosotros no lo hemos conocido la pobreza pero gracias al diabético gracias que le daba esa fuerza esa sabiduría para que ellos fueran grandes labriegos entonces aquí en esta casa nacimos todos aquí crecimos todos en el campo lleno como les estoy diciendo de mucha de mucha de mucha alegría saltábamos corríamos entre hermanitos a veces peleábamos por los juguetes luego esto luego el otro y a mis hermanos mayores nos han antecedido han fallecido unos grandes hombres muy trabajadores y muy guapos se aparecen de guapo de guapo entonces mi hermano el mayor se ha llamado Felipe Santiago Cipriano Salaberry no conocimos un niño de 4 años falleció el que le seguía se ha llamado Enrique Raúl Cipriano Salaberry falleció consecuencia de los terroristas el tercero se ha llamado Aquiles el papá de Elenita un hombre muy guapo muy trabajador muy drogista para él no había pena un gran hombre entonces esa es la reseña cuando les puedo cuando les puedo ¿cuánto les puedo? ¿cuánto les puedo? acá está acá está todos acá estamos todos abuelita entonces hermanitos así luego fallece la hermana mayor de la mujer que se ha llamado Rosita que es muy linda pero de cariño le acostumbramos a decir Anita también ya falleció entonces hermanitos ya estamos 8 yo soy el número 6 bueno yo voy para ellos porque ya me toca a mí irme a las 6 al más allá ya porque Dios ya ya me tiene la risa 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 sería bueno entonces de ahí ya viene mi hermano Aquiles fallecido mi hermano luego viene Aníbal el jalanero de la y después de Aníbal ya vienen pues los demás por decir José Pina viene Nicolás César Adrián viene Naira Amelia viene Violeta junto a una hermana que también falleció se llamaba Rosita Victoria entonces hermanitos esa es la reseña de Jave como hemos nosotros de donde procedemos esa vez bueno saber Consuelo que ha salgidado de Consuelo Margarita perdón la doña de la 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 para todos hermanos pues no se retiren que pasa no hay cariño vengan la señora Rosa Angelica Salaverri vamos a invitar a todos los tíos a los hijos presentes acompañar a la toma de fotos a todos a todos los tíos vamos vamos a vamos a entonces con el programa con la preparada por allí Cristina a los tíos a los cien años de su querida madrecita a los mujeres a ver vamos a escuchar palabras que nacen del corazón ¿cuántos de mis hermanos querrán decirle cosas muy hermosas a mi mamá también les vamos a dar oportunidad a todos los hermanos que quieran decirle como dice como dice salvo dice palabras faltan para calificar el aporte un denso de una madre mis hermanos tienen muchas cosas que decir a la de la una oración a mi madre se llama esta esta composición yo lo he compuesto de acuerdo a lo que me ha dictado la mente y el corazón dice oración a mi madre en este hermoso día a Dios imploramos su bendición por tus cien años de vida digna eres de respeto y admiración que tus canitas se cubran de rosas con pétalos perfumados de olor te coronamos por ser tan generosa toda tu familia con inmenso amor con rayos de luz y esperanza tu ejemplo seguiremos con anhelo gracias por darnos la vida y confianza porque hoy tu presencia nos da consuelo tus manos sembraron la tierra semillas siembra y cosecha tu tarea ya está hecha por eso eres mujer trabajadora hoy todos tus hijos y familiares nos reunimos con amor celebrando tu festejo por ser digna de amor felicidades muchas gracias muchas gracias y que pase esta vista alguien quien quiere dirigirme las palabras llenas de amor un rosario de rosas en palabras gracias a la mamá tal vez porque el padre ya nos va a recoger el micrófono bueno queridos familiares vengan ustedes muy buenas tardes queridos amigos y todos los presentes que se encuentran en este lugar gracias por venir gracias por tener el aprecio a mi madre bueno quizás las palabras a veces quedan cortas por el gran amor que tengo a mi madre agradecerle a Dios también por los 100 años de vida que le da y al mismo tiempo pedirle y decirle Señor danos paciencia danos el amor grande que necesitamos para poder sostener a nuestra madre pero si yo me encuentro muy triste también al mismo tiempo porque veo que mi madre los años van pasando donde me doy cuenta de que las fuerzas le faltan y a veces le digo creo que no como dice no somos nadie para cuestionar a Dios pero como fuera posible que Dios nos hubiese dado ese privilegio quizás de llegar a una edad determinada y luego regresar a la juventud pero Dios nos ha creado así por ese motivo me siento triste porque veo a mi madre que día a día nosotros no podemos hacer nada por más que quisiéramos pero Dios nos ha creado de esa manera gracias Señor solamente danos paciencia danos gran amor en nuestros corazones para poder sostenerlo por siempre hasta que tú permitas caminar gracias a todos gracias a las familias todas las familias gracias gracias a la salud de la señora Rosangélica Salaverri a ver vamos a levantar nuestras copitas para hacer el brindis a la salud de la señora Rosangélica ¿por qué? le damos un abrazo a desarrollar la rica chicha preparada con mucho amor en estos 100 años de la señora Rosangélica saludos a todos los presentes y saludos a la señora gracias gracias